recordemos que para poder transformar de encima la fracción vamos a colocar la fracción completita y vamos a pasar ahora a transformar colocamos todo el número profesor ya va pero esto es negativo qué va a pasar si es negativo lo combinamos a positivo exacto vamos a tomarlo ahorita positivo sí entonces va a escribir todo el número que en este caso todo el número sería 25 sin la coma hasta aquí se entiende profesor le puedo hacer la pregunta dime cómo cómo usted sabe que si es un decimal este como eso de cositas azules y rojas este es para poner los ceros puede repetirlo otra vez que no te entendí muy bien por favor o sea lo que está puesto en el número uno lo que está con azul y rojo o sea cómo usted sabe que es eso eso no entiendo a cómo es periodo y cómo es anteperíodos bueno si vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí para ayudar a llegar a ser y así también repasamos este tipo de casos a ver muchachos por fortos atención aquí vamos a recordarnos esto por favor esto ya lo debe manejar y no importa porque vamos a hacer repasos a ver aquí si tengo por ejemplo 875 coma 20 23 y 9 999 999 infinito identifiquemos esto cuál es mi parte entera muchachos el 9 875 875 Señores, la parte entera La parte entera es lo que está A la izquierda de la coma La parte entera es lo que está a la izquierda de la coma Señores, esto yo solo mandé Por video de YouTube Al grupo ¿Sabes que yo no estoy en el grupo? Está montada en Cubicol también A mí no me llega en Cubicol, profesor ¿No te llega a Cubicol? No, profesor ¿No te llega a Cubicol? No, a mí no me llegan a los videos que usted manda Aracelis, pero tú tienes teléfono, ¿no? ¿O no tienes teléfono? No, sí tengo mi teléfono Pero aquí estás en el grupo Bueno, no hay problema Aquí me dicen que ya estás en el grupo Te voy a escribir para que revisemos Entonces la parte entera Lo que está a la izquierda De la coma Y a su Lo que está Hacia la parte La parte que es decimal La parte periódica ¿Cuál sería la parte que se repite? Infinitas veces El 9 El 9 El 9 Entonces este es el periodo Y en la parte que no se repite Pero que es decimal Que se conoce como anteperíodo El 23 Claro No sé si es el 23 Eso es lo que tienes que manejar Eso es todo Eso es todo Si me entendiste de hacer Y por eso es que coloqué La parte azulita Que en este caso es El periodo Lo que se repite Que en este caso solamente es el 9 Y el anteperíodo Que lo coloqué de rojo Que es el 23 Si ya te recordaste O hace falta que te lo toque Otro ejemplo No, ya me recordé Profesor Listo Si te hace falta un ejemplo Me lo dice Si no te preocupes Ajá Recordamos aquí Para pasar de Esta cifra Este decimal De decimal A fracción Debemos hacer algo Aquí Aquí está el conito Es igual acá Entonces escribimos Todo el número tal cual Y le vamos a restar La parte entera ¿Cuál es la parte entera? 2 2 Entonces sería 2 Muy bien Adriana Y lo vamos a dividir ¿Entre cuántos? Entre 9 ¿No? Pero ¿Cuántas Cifras tiene el periodo? 2 ¿Cuántas cifras tiene el periodo? 1 1 por ser 1 ¿Por qué? Entonces Vamos a dividir Entre 1 solo 9 ¿No? Entonces 25 Menos 2 Es 4 23 23 Novenos Pero Mucho cuidado aquí ¿Usted se acuerda que El resultado es negativo? Sí Ah Entonces en realidad Esto va a ir A negativo Entonces Esto en realidad Es Menos 23 Novenos ¿Ok? ¿Puedes simplificar? Simplificar No Este 23 es primo Listo Ok Bueno Vamos a hacer Vamos a hacer los otros Creo que hicimos otros dos ejercicios ¿El otro ¿El otro cómo era? Muchachos ¿Quién se acuerda? El 4 Profesor Ah ¿Cómo era? 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 3 4 Y se repite Ah Ok Entonces ¿Me dices? Vamos a identificar aquí Araceli ¿Cuál es El periodo? ¿Cuál va a ser? Es que Profesor Yo no veo porque se rayó Ay ahora sí Ajá ¿Cuál es el periodo? Lo que se repite Ajá ¿Cuál es? Creo que es el Eh El 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 3 Cuidado ¿Qué es lo que ves que siempre se está repitiendo? El 4 Ah ¿El 4? Ajá Pero Tiene algo más Tiene algo más El 4 El 34 El 34 El 34 Correcto El 34 Muy bien ¿Y cuál es su anteperiodo? El El 12 Ajá Sería Todo este Vamos a verificar el ejercicio ¿Está bien copiado todo esto muchachos? Sí Sí Porque hay un detalle aquí Hay un detalle aquí Vamos a copiarlo Por si acaso Ahora sí mejor Ahora sí mejor A ver Jóvenes Para no confundirse Coloqué Este Dos dígitos más Si observamos ¿Cuál va a ser el periodo? En realidad El periodo Es lo que se repite ¿Pero qué es lo que se está repitiendo consecutivamente? 4 3 4 Mucho cuidado con esto Sí Mucho cuidado En realidad Es el 43 Porque el anteperiodo Es el 123 ¿Sí lo vieron? Sí, profesor Sí, hay que tener mucho cuidado con esto Solo que no le entiendo mucho parte de eso ¿Que no comprendes? El anteperiodo y el periodo O sea, no entiendo cómo lo saco El periodo es lo que se repite Ahora sí le dirá 43 Otra vez 43 Y después seguirá 43 Y el anteperiodo es lo que está antes del periodo Lo que no se repite Mira, lo que no se repite O sea, no se repite el 12 y el 3 No, no se repite ¿Lo ves después de aquí? ¿Lo ves? No, ¿verdad? Si no, el anteperiodo sería el 123 Porque no se repite Claro, correcto Entonces Muchachos Escribimos Todo el número Voy a escribírselo aquí mejor más Para que lo pueda ver Por favor, muchachos Recuerden tener su cámara encendida Por favor Para pasar su lista ¿Sí? Gracias, muchachos Qué bueno tu fondo de perfil Ángelo Me gusta Entonces Si escribimos todo el número Así tal cual como está Vamos a tener 0,0123 Y el periodo es 43 Y como el periodo se repite Vamos a colocarle un sombrerito aquí ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos bien? Vieron que lo escribo de esta manera Ok Ahora El procedimiento Ángelo Para que lo sepas bien Ajá Para que sepas este procedimiento Es muy sencillo Vamos Vamos a escribir Todo el número O sea Pero ya va Pero todo el número Con los ceros a la izquierda Con los ceros a la izquierda No tiene sentido Entonces vamos a escribir A partir del 12 12 3 4 3 Aló Sí, dime Pero yo creo que lo que se repite Es el 3 y el 4 Sí, profesor El 3 y el 4 se repite Sí, profesor El 3 y el 4 se repite Entre el 3 y el 4 O sea Siguiendo Siguiendo esto O sea Se repite el 34 Y el 34 Y el 34 Ajá Ah, profesor O sea Tomaremos entonces Como Anteperíodo del 12 Y como Período del 34 Sí, profesor Sí, eso Pues En algo Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo con ustedes Se lo compro Tienen toda la razón Los voy a comprar Y como se los compro Vamos a escribirlo De una manera Mucho más bonita Vamos a hacerlo así Ok Vamos a hacerlo así Entonces Vamos a colocar aquí Esto Sería así Aquí así Y el 34 Como me están indicando Sería así Ok Listo Entonces vamos a escribirlo Otra vez 0 Coma 0 12 Me alegra Que usted vea Señores Me alegra Me alegra mucho Y aquí Así Ahora sí ¿Mejor? Sí, profesor Listo Listo Entonces El procedimiento Es muy sencillito Miren Vamos a escribir Todo el número Tal cual como está Pero no vamos a escribir Los ceros a la izquierda Porque no tiene sentido Entonces vamos a escribir 12 Y 34 ¿Menos quién? Fíjense Vamos a colocar Nada más Todo el número Sin el periodo Entonces ¿Cuál es todo el número? Nada más 12 Nada más 12 Ángelo ¿Ya lo estás entendiendo, Ángelo? Sí, profesor Ok Ahora, mucho cuidado Para nuestro denominador Vamos a usar Nueves O sea Nueves Y también vamos a usar Ceros Voy a colocar Nueves Y ceros Los ceros Y los nueves Van a estar determinados Por la cantidad de cifras Que tenga En este caso El periodo Y el anteperíodo ¿Cuántas cifras Tiene el periodo? Dos Entonces ¿Cuántos nueve Vamos a colocar? Dos Uno Dos Ángelo ¿Se me va siguiendo? Sí, profesor Sí, ahora ¿Cuántas cifras Tiene el anteperíodo? Tres Entonces ¿Cuántos ceros Vamos a colocar? Tres Tres ¿Viste? Ajá Ya Hasta aquí está perfecto ¿Ves? Ahora aquí Lo que vamos a hacer ahora Muchachos Bueno Hacer esta diferencia En nuestro numerador Y vamos a dividir ¿Ok? Vamos a colocar esto Bien chévere En la segunda columna En la segunda columna Usted dijo Que al 25 Se le restaba Su Su parte entera Y al 4 No restamos Su parte entera ¿O sí? Ah, claro En esta parte Acuérdate que aquí Es porque es una fracción pura Aquí le vamos a restar Su parte entera Pero en este caso Tiene 0 O sea, no vamos a colocar 0 Este tiene Es un 0 Entonces Vamos a colocar 0 012 Eso significa Que es 12 nada más Por eso es que no coloqué El 0 Porque el 0 A la izquierda No va a valer Profesor Se echó La pizarra ¿Se echó? Sí, profesor ¿Cómo así que se echó? No entiendo O sea Se rayó todo ¿De verdad? No, profesor No, bien Sí Yo ahora sí, profesor Yo soy normal Ah, ok Listo, listo Ok Vamos entonces a hacer la diferencia Y hacemos un ejercicio Para que Angelo lo entienda bien A ver Tiento Lindo Profesor Dime Porque ahí puso 9S ¿Es S o 5? Sí, no Es una S Es una S De 9S Exacto Ok Entonces Hacemos la diferencia En nuestro numerador 1234 Menos 12 ¿Cuántos serían, muchachos? 1200 Aquí al 4 le quito 2 Me quedan 2 ¿Y el quito 1? 2, ¿verdad? 1222 Ajá, muy bien Ahora Pregunta, muchachos ¿Podemos simplificar Mitad arriba y mitad abajo? Sí A ver ¿Qué puede ser? Podemos sacar mitad arriba y mitad abajo ¿Podremos simplificar? Sí, porque termina en 2 Y porque termina en 0 Ajá Muy bien Excelente respuesta Por favor Por favor Por favor Este, Ricardo Moreno Ricardo Moreno Ricardo Moreno Cierra tu cámara, hijo Por favor Ricardo Ahorita es ya Y es ahora Por favor Profesor La pizarra se volvió a echar Ricardo Moreno Profesor Está bien, la pizarra La pizarra está bien Gracias, Ricardo Por favor Trata de no colocar Música de TikTok Sí, gracias Entonces Si simplificamos Entre dos muchachos Como muy bien dijeron Tenemos mitad En el numerador Y mitad en el denominador La mitad de 1222 ¿Cuánto es, jóvenes? Si sacamos mitad ¿Cuánto es la mitad de 1220? ¿Cuánto? 31 Ajá 611, ¿no? Y la mitad de 9000 De 99000 ¿Cuánto sería? 49500 Ok Y este sería su resultado ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Se entiende? Sí, profesor Sí, profesor Listo, 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 listo 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 Ok Eh Creo que nos quedan dos ejercicios Que ya es de tarea Pero creo que podemos ¿Hace falta hacer los otros ejercicios, muchachos? Creo que nos queda uno nada más No recuerdo Creo que era uno nada más ¿Cuál es el último que nos queda, muchachos? Nos queda el número 5 Que es 190 Ajá Coma 0 Coma 0 Muy bien A ver Bueno, este sencillito ¿Qué tipo de decimal es? Exacto Exacto Es una buena respuesta Y si es exacto ¿Cómo puedo transformar la fracción, muchachos? Eh 190 0 91 Menos No Recuerden que debemos multiplicar por potencia de 10 Pero recuerden que el 10 se va a ver modificado por ¿Cuántas comas tengo que recorrer aquí? Dos Uno Bueno Profesor, ya no entiendo por qué se multiplica Debemos amplificar para correr la coma Para que la coma no esté aquí No esté, que sea un número entero, digámoslo así Debemos amplificar Para transformar la fracción Ok Ahora, ¿cuántas comas de cuántos espacios debemos correr? Uno Tres Dos Ajá Y si son tres Coloco el número uno ¿Y cuántos se lo agrego? Uno Dos Y tres Ajá Ya vamos a hacer eso sobre Mil también, ¿no? El número Si, por ejemplo Arriba es mil Abajo también tiene que ser mil Exacto Profesor, entonces eso sí se puede sacar mitad Pero, déjame, vamos a hacerlo por partes Voy a recontestar una pregunta a la vez Lo que me preguntaste Ranzón Dice, profesor Araceli Cuando multiplicas tanto arriba como abajo Tiene que ser la misma cantidad Por eso se llama amplificación Si multiplicas por dos arriba Multiplicas por dos abajo, ¿ok? De acuerdo Y Araceli Ya vamos a ver Vamos a ver si se puede simplificar ¿Puedo borrar la primera columna? Sí, profesor Gracias Vamos aquí a borrar Y ya terminamos con este ejercicio La tarea ¿Qué tal les pareció? ¿Complicado? ¿Quizás difícil? No, profesor No, verdad Entonces, bueno Si multiplicamos por mil La coma se corrió Uno, dos y tres Entonces, en realidad Tengo este resultado Uno, nueve, cero Y Cero, nueve, uno ¿Cómo se lee esa cantidad? Ciento noventa mil Noventa y uno ¿Sobre cuánto? Sobre mil Y aquí, Araceli Creo que no podemos simplificar Porque, fíjate No finaliza Y no creo que Podamos simplificar Ni en mitad Ni en quinta No creo No, profesor No, profesor Si lo simplificaríamos Sería Noventa y cinco Coma cero Cuarenta y cinco Y sale un montón Entonces, esta es su fracción Generatriz Listo ¿Qué entendemos? ¿Esta es la respuesta De la cuarta columna Al final? Sí, de esta De esta Correcto De esta Te coloco aquí Asterisco Para que lo vean Aquí y acá Correcto Si estamos conscientes Muchachos ¿Qué tal? ¿Se entiende esto? Sí, profesor Perfecto Los felicito a todos Los felicito Ahora sí Vamos a hacer un poquito Ya del tema del libro A ver qué hora es Estamos bien de hora Ah, son las tres y treinta Nos quedan diez minutitos Creo que ahora sí Vamos a empezar A hacer por lo menos El libro La página setenta y cuatro Muchachos La página setenta y cuatro Recuerden que es el libro De Arquimétrica Profesor El libro de actividades O el de texto El libro de aritmética Solamente hay uno Ese es en el caso Creo que De un razonamiento verbal Creo que es Es que hay El libro de matemáticas Que trae todos los cursos Ah, no, no, no Ese no Específicamente El de aritmética No el de matemáticas El de aritmética Ok Gracias Bueno, creo que Vamos a empezar Con el primer ejercicio Esto Usted lo va a saber Muy fácil Ahí hay la flexión Generatriz De Fíjense como es 0,3 Más 0,5 Muy bien Y esto Y esto Me lo voy a dar En periodos Ok Este es el primer ejercicio Vamos a hacerlo Rápidamente Fíjense Me piden la suma ¿Qué debo hacer? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Si me piden la flexión Generatriz ¿Qué debo hacer primero? Muchachos Puedo transformar Ajá Buena respuesta Puedo transformar Entonces Vamos a transformar Este sería 0,23 Vamos a hacerlo Uno por uno Ok Vamos a hacerlo Uno por uno Y después los unimos Muy bien Este Es un decimal Puro Correcto Un decimal puro ¿Y cómo lo transformamos? Pues muy sencillito Escribimos Todo el número ¿Se acuerdan? Escribimos Todo el número En este caso Tendremos 0,23 Entonces nada más Coloco 23 ¿Y qué le vamos a restar? La parte Entera El 0 Claro Pero bueno Si le quitamos 23 menos 0 Es 23, ¿no? Y ahora ¿Cuántas cifras Tiene El periodo? 2 Entonces Vamos a dir ¿Entre cuánto? Entre 99 Señorita Dice Excelente Muy bien Qué bueno ¿Viste? Ajá Entonces Bueno Si restamos 23 menos 0 Me queda 23 23 99 Ahora vamos a transformar La otra ¿Puedo borrar La segunda columna? ¿Ya comprobaron Los resultados? Todo por eso Sí, profesor Oh, qué gracias Ustedes son muy hábiles Muchachos Los Felicitos Son muy hábiles Vamos a borrar Por lo menos Estas dos columnitas Excelente Entonces vamos a quitar Aquí también Esto Profesor ¿Cuántas cifras ¿Cuántas cifras Tiene el periodo? 9 Entonces colocamos Claro Una sola cifra Corresponde a 9 ¿Correcto? Buena respuesta Excelente Excelente Ahora Ahora Me están pidiendo La suma Entonces ¿Cómo lo vamos a escribir? Ah Mira 23 Sobre 99 Más cuánto? Más 5 Sobre 9 Ok Ahora Profesor Pero Estas fracciones Son homogéneas Estas fracciones Son homogéneas Muchachos Sí Sí Profesor Muy ¿Seguro? ¿Son homogéneas? Son heterogéneas Profesor ¿Por qué Lo denominaron? ¿Por qué No tienen Por favor Muchachos Recuerden tener Sus cámaras Encendidas Por favor Profesor Adriana Un momento Adriana Está haciendo bien Excelente Tiene su cámara Encendida Daniela también Gracias Ricardo Gracias Le Gracias Ángelo Creo que Ana Está teniendo Problemas Con la cámara Araceli Gracias Brian Gracias Maki Chagua ¿Tienes problemas Con la cámara? Por favor Tu camarita Luciana Gracias Perfecto Listo Y gracias Tiara Ahora ¿Estas fracciones Son homogéneas O heterogéneas? Heterogéneas Heterogéneas Son heterogéneas Porque tienen Distinto denominador Ahora Le enseño Un truco fácil Muchachos Un truco ¿Podemos Hacer Que las dos Tengan igual Denominador? Sí Profesor ¿Cómo lo puedo Hacer? Creo Que Si lo tenemos Que restar No me acuerdo Profesor Profesor Significa El nueve Por Tengo El mismo Ajá 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 Es correcto ¿Quién lo dijo? Ya va Yo escuché Creo que fue Adriana O fue Daniela ¿Quién lo dijo? Yo profesor Adriana El mismo denominador Que en este caso Es de primera fracción Entonces ¿Por qué El número Debemos multiplicar Para que sea Noventa y nueve? Once Por once Claro Pero recuerden Que amplificar Es multiplicar Tanto arriba Como abajo Entonces Si amplificamos Vamos a tener Cinco por once Y nueve por once Señor Ya lo vamos a hacer Perfecto Excelente Excelente Veintitrés Sobre noventa y nueve Más Cincuenta y cinco Como me dijeron Ajá Sobre noventa y nueve Muy bien Ahora Como ya las fracciones Son homogéneas Podemos Dejar el denominador ¿Y qué vamos a hacer ahora? Sacar el resultado Ajá Colocamos los dos arriba El resultado es Veintiséis con treinta y tres Profesor Veintitrés más cincuenta y cinco Claro Veintitrés más cincuenta y cinco Y eso al final Obtenga un resultado ¿De cuántos muchachos? De Veint De Ay ¿Cómo se llama? Ay Veintitrés Más cincuenta y cinco De Seventa y ocho Seventa y ocho Seventa y ocho No más Noventa y nueve ¿No? Profesor Ya va, ya va, ya va Yo obtuve este resultado Que fue veintitrés más cincuenta y cinco De setenta y ocho Ah Pero ¿Podemos Cientificar Por casualidad? ¿Podemos? Sí, profesor Sí, profesor ¿Entre cuánto? ¿Entre cuánto? Entre Este Ay ¿Cómo se llama? ¿Entre tres? Entre tres Entre tres Claro Muy bien Entonces Si simplificamos Entre tres Setenta y ocho Entre tres A ver Veintiséis Muy bien Veintiséis Y aquí está sencillito ¿No? Noventa y nueve Entre tres Bien Treinta y tres Muy bien A la cinta Entonces ¿Qué significa? Esta fracción Es la fracción generatriz De esta suma ¿Y se entendió? No, profesor Yo no entendí Cómo usted Le sacó Este El Noventa y nueve Y cincuenta y cinco ¿De dónde salió eso? No, profesor No entendí ¿Se acuerda Que cuando vimos Suma de fracciones Si son fracciones Homogéneas Dejamos El mismo denominador Y vamos a operar En el numerador ¿Sí? Entonces Nada más dejamos El veintitrés Más cincuenta y cinco ¿Hasta aquí me entienden? Sí Ajá Y si sumamos esto Ahora se elimina Veintitrés Más cincuenta y cinco Tenemos Cinco más tres Ocho Y cinco más dos Siete Entonces nos dio Resultado de setenta y ocho Sobre noventa y nueve ¿Hasta aquí estamos conscientes? ¿Sí? Sí Y ya después Simplificamos ¿Sí? Esto Sí Me ayudaste con la simplificación ¿Sí lo entendiste entonces? Sí profesor Ok Listo Y ya Tenemos nuestro primer resultado Del ejercicio Del libro Ok Muy bien Vamos a ver si estamos bien de tiempo Ok Vamos Recuerden que nos despedimos Agradeciendo por su participación Gracias Ángelo Gracias Ángelo Gracias Adriana Gracias Ana Gracias Araceli Gracias Brian Gracias Daniela Gracias José Gracias Leo Gracias Luciana Gracias Mayli Gracias Ricardo Y gracias Tiara Espero que hayan entendido Muchachos Recordemos que después Les mandaré los videos De repaso Por Cubicol Y por el grupo que tenemos Para que nos conocemos Muchas gracias Les mandaremos las ideas Por el Cubicol Ok Un abrazo Y que Dios nos bendiga Muchachos Cuídense mucho Chao profesor Chao Chao profesor Hasta luego